En un encuentro con representantes de las distintas cámaras que integran Federación Económica, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, brindó un mensaje con un fuerte contenido electoral y respondió a planteos de varios referentes principalmente vinculados con la presión fiscal que soporta el sector PYME. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina necesita alivio fiscal, convencidos. Los impuestos de la Argentina son malos y muchos. Y habíamos empezado en una discusión también con los gobernadores a corregir esto. Habíamos empezado y tuvimos que suspender, no todo por suerte, a nivel provincial, Ingresos Brutos siguió bajando sobre todo en el convenio multilateral, que es lo que entendíamos nosotros más pernicioso era para el sector productivo. Fue lo que pudimos rescatar de aquella reforma tributaria. Empezamos en el 2018, principio del 2018, una reforma tributaria que lamentablemente suspendimos. La tenemos que recuperar lo más rápido posible. Por eso la imposición sobre el comercio exterior vence en diciembre del 2020, porque no queremos esos impuestos, porque son malos. También se refirió al conflicto en el transporte público de la provincia y el reclamo de los empresarios sobre una deuda de tres meses que tendría la Nación con el sector local. Un problema de lo local, en qué país federal del mundo el presidente se ocupa de una línea de colectivo que va de un pueblo al otro. No existe eso, salvo que sea un transporte interjurisdiccional, es decir, que vaya de una provincia a la otra. Entonces sí pasa a ser, desde el punto de vista hasta constitucional, una responsabilidad del gobierno nacional. Pero no nos hagan cargo de las cosas que no son del gobierno nacional. Le hemos dado más recursos a las provincias que nunca ante en la historia de la Argentina. Las provincias hoy tienen una participación, como dije recién, sobre la torta de recursos, como nunca antes se vio. Acostumbrémonos a reclamarle al que corresponde las cosas que corresponden.